Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, a tu amadísima esposa. Amén. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo del 25 al 30. En aquel tiempo exclamó Jesús, te doy gracias Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Si Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero, y mi carga ligera. Palabra del Señor. Hoy, mis queridos hermanos, nosotros en Colombia celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el Gran Viernes del Sagrado Corazón de Jesús, en Colombia y en el mundo entero. Aquí es llamado Colombia el país del Sagrado Corazón de Jesús, por nuestra devoción entrañable al adorable Corazón de Jesús. Por eso, el Evangelio que acabamos de escuchar es muy especial. Jesús exclama, dando gracias a Dios por los humildes, los sencillos, aquellos que saben poner en Él la confianza. Porque sólo los de corazón sencillo saben comprender la grandeza del amor de Dios por cada uno de nosotros. La grandeza del amor de Dios que se entregó hasta derramar su sangre por nosotros. Y hoy, Jesús nos hace una invitación especial a cada uno de nosotros, para que en medio de la situación difícil que vive la humanidad hoy, y que tal vez muchos vivimos por esta pandemia que está viviendo la humanidad, y nos sentimos agobiados por la salud, por el trabajo, por los problemas, porque parece incierto el futuro. Entonces dice el Señor, vengan a mí, los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Yo los aliviaré. Es decir, Jesús quiere descansarnos. Jesús quiere tomar el dolor, el sufrimiento. Dice San Pablo, Él nos consuela en toda tribulación para poder nosotros también consolar. Por eso hoy, mis hermanos, recostémonos, abracémonos, metámonos en el costado abierto de Jesús. Dejemos que Él nos acaricie, que Él nos cubra y nos selle con su sangre, que Él aliviane esta carga pesada que nosotros llevamos de dolor, de sufrimiento, de enfermedades, de tristeza, de depresiones, de angustias que tal vez llevamos en el corazón. Abandonémonos en las manos de Jesús. Abandonemos. Porque dice, mi yugo es llevadero. Es decir, la carga con Jesús se hace liviana y mi carga es ligera. Él no nos pone cargas pesadas. La carga que Él nos pone a nosotros es la inmensidad del amor por cada uno de nosotros. Hoy somos llamados a dejarnos amar de Jesús, a dejarnos amar por Él, a vivir en santidad dejándonos amar por Jesús. Desde tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digma, yo soy Digma, Digma hasta el final.